Yo, mera, dímelo, yo, ey, dice, yo, ey Tu sonrisa y tu mirada llegaste cuando te necesitaba Del alcohol no me faltaba una llamada Eres la luz que yo tengo de esperanza Par de locos que se lanzan pero ninguno a ti ya te alcanza Pa' que te cuiden ya pa' la ordenanza, soy lo bueno que tú tienes en tu balanza El dinero me tenía sin visión hace el mañana Me lo gastaba en lo vicio que lentamente a mí me mataban Ya pasó el tiempo de la vagancia, lo que yo tengo es perseverancia Sacamos humo pa' matar las ansias, han sido días de enseñanza Erra tú la que me calma con tu beso que me das Tiene el vacío que tengo en mi alma, no llorarás Eres mi guanda, tiene la magia especial y eso me encanta Siguen pasando los días Esto es real, no reality Borrachos tomando Bacardi Tú sabes lo que yo perdí, pero nunca me rendí Con el lápiz mucho conseguí Esta canción es para ti Estaré contigo para yo hacerte feliz Toma de mi mano y camina junto a mí Un cigarrillo lo prendo y te cuento Que estaba pasando por un mal momento Estaba acelerado sin sentimientos